Todas las cosas son vida en Dios. La objeción es por las que parece que no todas las cosas son vida en Dios. ¿Por qué se dice, Hechos 5 y 28 en el vivimos, nos movemos y somos? Pero no todas las cosas en Dios son movimiento. Luego no todas las cosas son vida en él. 2 Todas las cosas están en Dios como su primer modelo. Pero las cosas modeladas deben ajustarse al modelo. Luego, como no todas las cosas tienen vida en sí mismas, parece que no todas las cosas son vida en Dios. 3 Además, como dice Agustín en Deberar a Lillian. 29 Una sustancia viva es mejor que una sustancia que no vive. Luego, si las cosas que en sí mismas no tienen vida, son vida en Dios, parece que las cosas existen más verdaderamente en Dios que ellas mismas. Pero esto parece ser falso, ya que en sí mismos existen actualmente, pero en Dios potencialmente. 4 Así como Dios conoce las cosas buenas y las hechas en el tiempo, así también las cosas malas y las que Dios puede hacer, pero nunca se hará. Sí, pues, todas las cosas son vida en Dios, en cuanto que él las conoce, parece que incluso las cosas malas y las que nunca se harán son vida en Dios, en cuanto él las conoce, y esto parece inadmisible. Por el contrario, y en 1, 3,4, se dice, lo que fue hecho, en él estaba la vida. Pero todas las cosas fueron hechas, excepto Dios. Luego todas las cosas son vida en Dios. Respondo que en Dios vivir es comprender, como antes se dijo, artículo, 3. En Dios intelecto, la cosa entendida y el acto de entender son una misma cosa. Por lo tanto, todo lo que está en Dios, tal como se entiende, es el mismo vivir o la vida de Dios. Ahora bien, puesto que todas las cosas que han sido hechas por Dios están en él como cosas entendidas, se sigue que todas las cosas en él son la vida divina misma. A las objeciones, 1. Se dice que las criaturas están en Dios en un doble sentido. De un modo, en la medida en que se mantienen unidos y preservados por el poder divino, así como decimos que las cosas que están en nuestro poder están en nosotros. Y así se dice que las criaturas están en Dios, así como existen en sus propias naturalezas. En este sentido debemos entender las palabras del apóstol cuando dice, en él vivimos, nos movemos y somos, ya que nuestro ser, vivir y mover son ellos mismos causados por Dios. En otro sentido se dice que las cosas están en Dios, como en aquel que las conoce, en cuyo sentido están en Dios por sus ideas propias, que en Dios no se distinguen de la esencia divina. Luego las cosas, tal como son en Dios, son la esencia divina. Y como la esencia divina es vida y no movimiento, se sigue que las cosas que existen en Dios de esta manera no son movimiento, sino vida. Responde a la segunda objeción, la cosa modelada debe ser como el modelo según la forma, no el modo de ser. Pues a veces la forma tiene en el modelo un ser diferente del que tiene en la cosa modelada. Así, la forma de una casa tiene en la mente del arquitecto un ser inmaterial e inteligible, sino en la casa que existe fuera de su mente, ser material y sensible. Por lo tanto, las ideas de las cosas, aunque no existen en sí mismas, son vida en la mente divina, como si tuvieran una existencia divina en esa mente. Responde a la tercera objeción, si sólo la forma, y no la materia, perteneciera a las cosas naturales, entonces, en todos los aspectos, las cosas naturales existirían más verdaderamente en la mente divina, por las ideas de ellas, que en sí mismas. Por lo cual, de hecho, Platón sostenía que el hombre separado era el verdadero hombre, y que el hombre tal como existe en la materia, es hombre sólo por participación. Pero como la materia entra en el ser de las cosas naturales, hay que decir que estas cosas tienen simplemente el ser en la mente divina más verdaderamente que en sí mismas, porque en esa mente tienen un ser increado, pero en sí mismas un ser creado, mientras que este particular el ser, un hombre o un caballo, por ejemplo, tiene este ser más verdaderamente en su propia naturaleza que en la mente divina, porque pertenece a la naturaleza humana ser material, lo cual, como existente en la mente divina, no lo es. Aún así, una casa tiene un ser más noble en la mente del arquitecto que en la materia, sin embargo, una casa material se llama casa más verdaderamente que la que existe en la mente, ya que el primero es actual, el segundo sólo potencial. 4 Aunque las cosas malas están en el conocimiento de Dios, como comprendidas en ese conocimiento, no están en Dios como creadas por él, o conservadas por él, o teniendo en él su tipo. Son conocidos por Dios a través de los tipos de cosas buenas. Por lo tanto, no se puede decir que las cosas malas sean vida en Dios. Las cosas que no están en el tiempo pueden llamarse vida en Dios, en cuanto que vida significa sólo entendimiento, y en cuanto que son entendidas por Dios, pero no en la medida en que la vida implica un principio de operación.